Terminaron las filmaciones de Deadpool 3 y esta es mi opinión I am so high Esta es la única película del general de superhéroes que realmente me interesa Y yo sé que este es un filme que es puro entretenimiento Y la cosa es que la película lo sabe Y también quiero ver Joker 2 Pero Deadpool 3 es la culminación de todo Es como que el cierre a una era dentro del género de superhéroes Que empezó en 1998 con Blade Y obviamente que siguió con X-Men y con Spider-Man Y esta es la película que va a cerrar todo eso So créeme que estoy mega high Y esta película probablemente sea una adaptación de Deadpool Kills de Marvel Universe En donde ya sabemos que vamos a ver diferentes versiones de los personajes También se ha visto en los detrás de cámara Que hay básicamente una versión gigante del logo de 20th Century Fox destruida Así que no sabemos si es que él va a matar ese universo O se va a combinar todo Y después vamos a ver más del personaje o los personajes En las próximas películas del MCU Ya que esta es la primera película de Deadpool dentro del MCU Digo, aunque ahora básicamente todo en el MCU es canon Una vez tú abres el multiverso Realmente todos los eventos pueden pasar Pero eso no significa que lo que pasó en Deadpool 1 literalmente pasó en el MCU Sino que este personaje puede brincar a su universo O eventos similares pasaron Porque claramente sabemos que en X-Men Wolverine Origins Los eventos de Deadpool son diferentes So estoy super pompeado, estoy mega emocionado Esta película si es una que quiero ver Esta probablemente está en mi top 5 de películas más esperadas Y en la publicación que hizo Ryan Reynolds Que es obviamente protagonista de la película Y también productor Dice que el traje de Deadpool esconde la sangre Por eso es rojo También el sudor Pero en el día de hoy La película terminó su filmación Y todos son lágrimas Él agradece al elenco y al crew Que se enfrentaron contra viento, marea El strike y a Hugh Jackman Para hacer de la película una posible Y también agradece al director Y también menciona que hacer películas con sus amistades Algo que pasa muy seguido Y que nos espera en los cines en julio 26 Ahora, esta película va realmente a estrenar en julio 26 Cuando su filmación acabó hoy Sí, probablemente Ya que esto es un filme Que a diferencia de las megaproducciones como The Avengers No requiere tanto CGI Sí, tiene mucho CGI No me malinterpreten Pero no requiere tanto CGI Una película que es más práctica en ese sentido Sabemos que durante el strike Hubo strike de actores Y hubo strike de escritores Y por ende Esas personas no podían Pero lo que eran Artistas de efectos visuales Directores Y editores Podían seguir trabajando Así que asumo que se adelantó mucho Durante el strike En cuanto a esos departamentos Y pues básicamente Sí, es más que posible Que esta película Estrene en julio 26 Y no la tracen Así que estoy mega pompeado Ahora déjame saber Si tú Estás confiado por Deadpool 3 Si vas a ver esta película En cine O si vas a esperar Que salga en una plataforma digital Yo estoy loco por verla Pero Esta es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Este fue Max de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!